Buenos días, soy la doctora Pilar Luque, especialista en endurología y litiasis del Servicio de Urología del Hospital Clínico y me acompaña. Buenos días, yo soy Bárbara Romano, dietista-nutricionista también del Hospital Clínic, especialista en enfermedades de nefrourología. Esta mañana estamos aquí con vosotros a propósito del Día Mundial del Riñón. Hemos estado aquí reunidas porque por las redes sociales nos han llegado preguntas vuestras relacionadas con el tema que nosotros a lo largo de estos minutos vamos a ir contestando. Si te parece Bárbara, que tenemos aquí todas las preguntas recogidas de las personas que han estado interesadas, vamos a empezar con preguntitas así de tipo general y después ya iremos enfocadas a temas más específicos. Por ejemplo, Ana y Paola nos preguntan, ¿cómo bien? No tengo historia de piedras en el riñón de mi familia. ¿Aún así puedo tener piedras hereditaria? Bien, pues yo os diría Ana y Paola que sí que es verdad que en un 5 o 10% de casos la litiasis renal puede ser una enfermedad hereditaria. Incluso muchos pacientes tienen un familiar de primer grado con antecedentes de litiasis. Pero aún así os tengo que decir que aunque no tengáis antecedentes familiares, todos nosotros somos susceptibles de tener algún episodio litiásico a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad litiásica es una enfermedad multifactorial. Intervienen muchas cosas. Aparte de la dieta, que por eso está aquí Bárbara, que es la especialista y nos hablará con detalle, pues existen condiciones, hábitos de vida saludables o no, condiciones geográficas y ambientales que pueden influir. Por ejemplo, el estrés laboral puede influir, que parece mentira, que no pensaríamos en ello. Y también puede influir el hecho de trabajar en climas, pues con elevadas temperaturas, hacer ejercicios intensos. Existen unas enfermedades que tienen predisposición a litiásis también y por supuesto todas las cosas relacionadas con la dieta que Bárbara nos hablará con más detalle. Por lo tanto, todos nosotros si no llevamos una dieta sana y un estudio de vida saludable, en algún momento de nuestra vida podemos tener algún tipo de litiásis. Carla también nos pregunta y nos dice que ella sufrió hace años un coliconefrítico y desde entonces le han dicho que tiene una piedra de 5 milímetros en el riñón. Y ella se nota un dolor crónico, aunque no intenso, en el riñón izquierdo. Dice que ya ha aprendido a vivir con ello. Y nos pregunta si para poder evitar este dolor, aparte de beber agua y dieta sana, podría hacer algo más. En realidad, Carla, yo te diría que el típico dolor de una piedra en el riñón no es el que tú explicas. Este dolor crónico, leve, si has tenido un coliconefrítico verás que hay diferencia entre el dolor del colico y el que te ha quedado ahora. Yo lo primero que recomendaría sería hacer una ecografía para ver la piedra donde está localizada y se te produce algún tipo de obstrucción en el riñón. Si esto no es así, investigaría otras causas que pudieran provocarte este dolor que tú refieres, por ejemplo, relacionados con patología muscular, por ejemplo. Es decir, que quizás este dolor que tú achacas no tiene relación con la piedra que tienes. Después de esta introducción con preguntas generales, sobre todo vuestro interés ha ido enfocado a la dieta, a la alimentación y Bárbara es la especialista en esto. Con lo cual, Bárbara, si quieres, podemos ir contestando preguntas relacionadas a todos ellos. Sí, perfecto. Pues vamos a aprovechar una pregunta, por ejemplo, que nos hace Sandra, que dice, ¿evitar comer ciertos alimentos puede ayudar a que no se generen nuevas piedras en el riñón? Es esto. Hay unas normas, vamos a decir, generales para todas las piedras, que sería mantener una buena hidratación y con esto sobre todo nos referimos a una cantidad cercana, o mejor dicho, si podemos pasar, de dos litros diarios especialmente de agua, que es la mejor hidratación que podemos conseguir. Y en verano esta hidratación tendría que aumentar hasta tres litros diarios, pensemos que hay bastante pérdida por sudor, entonces es importante aumentar la hidratación diaria. Aparte de este punto, que quizás es de los más importantes, también hay que tener en cuenta que el consumo elevado de sal es muy influyente en la fabricación de piedras. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el consumo de sal es mayor del que deberíamos hacer. Si la recomendación es de unos 5 gramos de sal al día, la población general en España toma alrededor de unos 10 gramos, o sea, el doble. Y esto es debido, sobre todo, a alimentos que compramos. ¿Qué quiere decir? Que un 75%, aproximadamente, tres cuartas partes de la sal que consumimos, viene de la industria de alimentos tipo alimentos precocinados, conservas, embutidos, quesos, incluso algo bastante común como el pan. Según la cantidad que comamos al día, hay que tener en cuenta que es un alimento salado. Entonces, este es otro de los aspectos más importantes, la sal y la hidratación, así como no abusar de las proteínas de origen animal. Lo de no abusar puede ser un concepto un poquito abstracto, ¿no? ¿Qué quiere decir no abusar? Pues en realidad hacer una ración, vamos a decir, normal de unos 100, 120, 150 gramos por comida, es suficiente. Antes la limitación era mayor, ahora se ha visto que con una ración, vamos a decir, correcta, normal, insisto, aunque el concepto es un poco abstracto, es suficiente. El problema viene con la gente que come grandes cantidades de alimento proteico y sobre todo de la gente que a lo mejor suplementa con batidos de proteínas y demás. ¿Por qué? Porque la cantidad diaria de proteína va a aumentar, va a acidificar la orina, que esto luego explicaremos quizás con un poco más de detalle, y todo esto favorece la fabricación, la producción de piedras. Por ello, otro de los aspectos muy importantes es moderar el consumo de proteína animal diaria. Bárbara, y antes de que pases a otras recomendaciones dietéticas, hablando de la proteína, ¿todas las carnes son iguales o quizás la carne roja que parece que es la que más hay que restringir, ¿no? Exacto, sí, sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la carne roja, ya por recomendaciones generales a población sana, recomendamos máximo una vez a la semana, ¿de acuerdo? Cosa que a lo mejor hasta ahora, pues se decía, dependiendo, pero a lo mejor una o dos raciones por semana, ahora si podemos dejarlo en una, pues a lo mejor a la semana cada 10 días, mejor, y en patologías renales todavía más. Otros aspectos también que estábamos diciendo, quizás ya serían más específicos, dependiendo del tipo de piedra que tengamos, ¿qué quiere decir? Pues si las piedras que, la composición de las piedras que yo he tenido han sido de ácido úrico o de oxalato cálcico, que quizás son las más habituales, pues tendremos que tener en cuenta unas recomendaciones más específicas según la piedra de la que estemos hablando. Por eso es muy importante que los pacientes, cuando han tenido un episodio de cólico nefrítico y han expulsado la piedra, intenten recuperarla, porque entonces nosotros solicitamos un estudio de la composición bioquímica de la piedra, la tenemos filiada, sabemos si es de calcio, de fosfato, de úrico, etcétera, y esto nos ayuda mucho cara a las recomendaciones que nos está diciendo Bárbara. Exacto, sí, es eso lo que estaba comentando, las recomendaciones hasta las primeras, vamos a decir, eran generales, da igual de que sean la piedra, pero luego sí que es verdad que si tenemos esa composición podremos ajustar mucho más las recomendaciones y entonces poder ayudar a que no se fabriquen nuevas. Si te parece voy a aprovechar también una pregunta que viene relacionada con el tema de la hidratación, es una pregunta de Cristina, que decía, tengo litiasis renal y ahora bebo tres litros de agua al día. Si me salto la dieta un día y tengo que beber más, en principio no es necesario, ya tres litros incluso en invierno sería una muy buena hidratación, como estábamos diciendo, tres litros quizás sería más de cara verano, y por saltarse un día la dieta normalmente no es un problema. Siempre pensemos que en general la alimentación es, la alimentación siempre hay que mirarla en conjunto, o sea, una alimentación es saludable no por un alimento en concreto, sino por un plan general, pues aquí ocurriría lo mismo. ¿Tienes alguna más así? Sí, 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 hay preguntas también generales, un poquito ya más específicas, ¿no? Por ejemplo, Gerard pregunta, ¿son peores las piedras de estruvita que otras? Bueno, como ya ha avanzado Bárbara, no todas las piedras son iguales, ¿no? Las más frecuentes, ella ha dicho que son las de oxalato cálcico, pero también hay piedras de ácido úrico, también hay piedras de fosfato cálcico, también hay piedras de cistina o de estruvita. ¿Qué son las piedras de estruvita? La composición bioquímica de las piedras de estruvita es de fosfato amónico magnésico y son unas piedras que son de tipo infeccioso, están relacionadas con infecciones de orina de repetición. Entonces, todas las piedras tienen su qué, pero sí que es verdad que las piedras de estruvita tienen la particularidad de que tienen tendencia a producir grandes volúmenos de piedra dentro de la cavidad renal. Incluso, pueden llegar a ocupar todo el interior de la cavidad renal, que es lo que los urólogos denominamos litiasis coraliforme. Coraliforme viene del nombre de coral, porque estas piedras tienen forma como los corales del mar. Están producidas, como he dicho antes, por infección de orina, por unos gérmenes que son uriolíticos, que degradan la urea. Entonces, lo más importante de todo es que los urólogos, cuando nos enfrentamos a tratamiento de un paciente con litiasis de estruvita, tenemos que ser muy estrictos y conseguir lo que nosotros llamamos stone free rate o porcentaje libre de litiasis del 100%. Tenemos que tener el máximo cuidado de no dejar fragmentos, porque este fragmento que nos pueda quedar, por muy pequeño que sea, a medio plazo puede llegar a convertirse en el fragmento grande del que partíamos. Con esto, si dejamos limpio el riñón, podemos solucionar a medio plazo también los episodios de infección de orina, porque no olvidemos que si no tratamos la infección urinaria, no acabaremos con este tipo de litiasis. La peor evolución que puede tener una litiasis de estruvita, poniéndonos en el peor de los casos, es que haga una litiasis coraliforme y dejada a su libre albedrío, podría acabar destruyendo el parénquima renal, produciendo una enfermedad que se llama pielonefritis chantogranormatosa. Que en realidad no tiene cura, porque ha acabado con el riñón y la solución no queda más que hacer una nefrectomía, es decir, quitar el riñón. Yo tengo otra pregunta, en este caso es de Jordi, que dice, me han recomendado que coma sin sal y la mínima proteína animal. Aprovecho esto para recordar, comer sin sal, vamos a decir que es prácticamente imposible, se refiere a sin sal añadida, pero existe un margen, se puede añadir sal, siempre tenemos que tener en cuenta que no solo hay que contar la sal que nosotros añadimos una vez estamos cocinando o en la mesa, sino también en la que compramos, oculta. Y luego la mínima proteína animal, también lo hemos aclarado, que con unas raciones, vamos a decir, correctas, normales, es suficiente, no hay que limitar tanto la cantidad de alimento proteico animal. Pero además, pues pregunta, querría saber si puedo comer los siguientes alimentos, o sea, vamos ya a alimentos muy concretos. Pregunta por huevos, pan blanco, queso, atún en lata, pollo y salsa de tomate. En general voy a decir lo que serviría para cualquier persona sana, o sea, población general, que en este caso sería, pues vamos a recomendar, por ejemplo, huevos, se pueden consumir hasta uno al día. Pollo, propone dos o tres veces a la semana, perfecto, es carne blanca, ya es una buena frecuencia. Queso, ningún problema, es una buena fuente de calcio, que ahora explicaremos, pero lo que hay que tener en cuenta es que el queso también es una buena fuente de sal, entonces habría que vigilar la cantidad que contiene y la cantidad que comemos de queso. Atún en lata, diría lo mismo, se puede consumir, es un buen alimento, vigilemos los que son ricos en sal, los hay reducidos en sal, o sea, que no llevan sal añadida, por lo tanto es una buena alternativa. Pan, lo que he comentado también, dependiendo de la cantidad que comamos de pan, quizás es interesante pasar a un pan sin sal y quizás en lo que me voy a alargar un poquito más es en la salsa de tomate. Vamos a ver, la salsa de tomate, hay una cosa bastante curiosa en nutrición, que creo que no pasa tanto en la medicina general, que es que a nivel de base de datos, o sea, si yo busco el aporte nutricional de un alimento, según la base de datos que yo consulte, voy a tener que un alimento puede ser alto, bajo o moderado en un nutriente. Entonces esto a veces no hay una ciencia exacta, ¿por qué? Pues depende del origen de ese alimento, depende del punto de maduración, depende de muchos aspectos. Entonces, según las bases que miramos, pues a veces el tomate aparece como alto, como moderado. Yo creo que en líneas generales diría que es un alimento moderado en oxalato. También es cierto que, como por ejemplo, si pensamos en la salsa de tomate, pues a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, si lo utilizamos con una pasta, con una lasaña, ¿qué vamos a añadir? Queso, generalmente, o sea, un alimento rico en calcio. Esto va a evitar que se absorba el oxalato. Ahora explico el porqué. La otra cosa a tener en cuenta de una salsa de tomate, si hablamos de una comercial, sería otra vez la sal, que va a ser un alimento seguramente rico en sal. Aún y así, es cuestión de leer las etiquetas. Si vemos que el producto tiene 0,3 gramos de sal por 100 gramos de alimento, vamos a considerar, o menos, 0,3 o menos, es un buen alimento, no contiene mucha sal. Entonces, ¿por qué voy diciendo, o ya voy dejando caer lo del calcio y el oxalato? A ver, puede parecer una contradicción. Si mis piedras son de oxalato cálcico, ¿cómo puede ser que me recomienden tomar calcio? Parece un poco contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta recomendación? Porque si quiero comer algo rico en oxalato, es conveniente que lo combine con algo rico rico en calcio, porque esa combinación que pueden hacer a nivel de las piedras, el oxalato se une al calcio, esto ocurre en los intestinos, ocurre en el intestino cuando estamos digiriendo el alimento. En lugar de, digamos, de dejar que el oxalato se absorba a nivel intestinal, el calcio actúa como quelante, o sea, actúa como... Lo secuestra. Exactamente, esa sería la palabra, lo secuestra. Entonces, se combina con el oxalato y en lugar de absorberse, se eliminaría por las heces. Entonces, eso es muy interesante porque si queremos comer algún alimento rico en oxalato, que muchas veces son alimentos saludables, como puede ser la espinaca, como puede ser la remolacha, algunos frutos secos, el hecho de combinarlo con un alimento rico en calcio, como puede ser el yogur, puede ser la leche, puede ser el queso, esto hará que no absorbamos ese oxalato y entonces podamos comer el alimento con tranquilidad. Muy bien, la verdad es que lo has explicado súper bien. Es verdad, ¿no? Yo creo que lo, seguro que lo habéis entendido. Tengo una pregunta de Elena que nos dice, suelo tener cólicos causados por piedras en el riñón, ¿cuándo me está a punto de venir la regla? ¿Es posible que tenga ninguna relación? Pues yo te diría, Elena, que aunque sí que es verdad que el dolor del cólico nefrítico en un 90% de casos es producido por la litiasis urinaria, yo en tu caso se dan las dos cosas a la vez, diría, ¿no? Porque tienes, has tenido cólicos, tienes piedras en el riñón, pero este dolor, tú misma lo explicas, que es un poco antes de venir la regla. Por lo tanto, en un 5-10% de casos, este dolor cólico no es debido a litiasis, que es la causa fundamental. Puede ser debido a otras enfermedades urológicas, por ejemplo, estrechez en el ureter, que es el conducto que va del riñón a la vejiga, o coágulos dentro de la vía urinaria porque ha habido un sangrado en el riñón, pero también puede ser debido a causas neurológicas, como por ejemplo enfermedades intestinales, las cirugías bariátricas. No hay pacientes que cuando han sido sometidos a una cirugía bariátrica por obesidad mórbida, les viene un problema nuevo añadido, que es la litiasis en el riñón y nunca habían tenido litiasis. Esto es porque al recortar un trozo de intestino, se produce lo que nosotros los médicos llamamos síndrome de mala absorción, de calcio, de fósforo, que predispone a litiasis renal. Estas enfermedades intestinales pueden producir las litiasis y el dolor cólico y también hay enfermedades ginecológicas. Por eso yo lo oriento más, en tu caso, hacia aquí, ¿no? Como puede ser un quiste en el ovario o algún pequeño foco de endometriosis, con lo cual mi recomendación, Elena, es que consultes a tu ginecólogo o ginecóloga explicándole esto y que te haga algún tipo de prueba. Si te parece, ya que estábamos hablando también del tema de la hidratación y demás, me gustaría responder una pregunta de Pedro, que dice, ¿es verdad que el agua con gas o Vichy va bien para las piedras del riñón? Bueno, la verdad es que me gusta que puntualice lo de Vichy y no es por decir marcas, pero es por el contenido de bicarbonato. O sea, no todas las aguas con gas son ricas en bicarbonato sódico y en este caso lo que es importante es el bicarbonato que contienen. Entonces, es verdad que ayudan, sobre todo si estamos hablando de piedras de ácido úrico, nos van a ayudar porque alcalinizan el pH de la orina, por lo tanto van a favorecer que no se fabriquen tanto esas, que no se cristalicen esas piedras y en caso de que las piedras sean de fosfato cálcico, como existe una pérdida de bicarbonato a nivel de la orina, nos va a ayudar a recuperar ese bicarbonato perdido, por lo tanto es correcto. Sí que aprovecho, siguiendo con el tema de la hidratación y demás, el café, el té, las bebidas tipo cola, los zumos, que a veces la gente lo utiliza como manera para hidratarse, como si fuese agua y no es lo mismo. Vamos a ver, vamos a ir explicando. A nivel de café y té sí que se pueden tomar, recordando que el té contiene oxalatos, o sea, quizás preferiríamos el café. Las colas no son recomendables por el aporte de ácido fosfórico que contienen, que entonces acidifican el pH de la orina, igual que tampoco recomendamos las bebidas azucaradas. Por una parte va relacionado con todo el tema del azúcar en sí, también por el tema del peso, que aparte de la obesidad, que en este caso comentábamos de la cirugía, la propia obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, también influyen, también favorecen en la enfermedad litiásica. Exactamente, si están mal controlados. También es muy importante recordar que las bebidas que contengan, bebidas o alimentos que contengan fructosa, como pueden ser zumos, algunos refrescos y demás. Los chicles del chilitol también. Exacto, esto también. A nivel de fructosa, el problema que tienen es que aumentan el ácido úrico, por lo tanto no es recomendable. Y cuidado, no es lo mismo la fructosa añadida que la fructosa propia de los alimentos, por lo tanto fruta podemos seguir comiendo, el problema es la fructosa añadida a nivel industrial. Y por otra parte, como bien comentabas, el chilitol, que entonces el problema sería que aumenta, bueno se metaboliza en oxalato, por lo tanto todo lo que sean caramelos, chicles o bebidas que contengan chilitol, que contengan este edulcorante, no se van a aconsejar cuando son piedras de oxalato. Por último, a nivel de la dureza del agua, que siempre se decía agua de mineralización baja y demás, bueno es verdad que puede ser interesante, también recordemos que el agua con gas tiene mucha mineralización y en este caso nos va bien, serviría tanto el agua embotellada como el agua de grifo, o sea en principio la dureza del agua no es tan importante a la hora de la fabricación, lo que es realmente muy importante es el tema de la hidratación, insistimos, mucha hidratación para evitar que se depositen estas piedras. Yo solamente hablando de, cuando has comentado lo del pH de la orina y todo esto, volviendo al agua de Vichy y las aguas así que alcalinizan, alcalinizan es que suben el pH de la orina, porque un pH bajo, por debajo de 5,5, favorece la cristalización del ácido úrico que hay en orina, que en condiciones normales hay ácido úrico en orina, pero ¿qué pasa con este ácido úrico que eliminamos hacia el exterior? Si el pH de la orina es muy bajo, menor de 5,5, este ácido úrico cristaliza y forma la piedra de ácido úrico, por eso van bien estas aguas que alcalinizan, que suben el pH de la orina porque se disuelve el cristal de ácido úrico. ¿Y si nos explicas un poquito el citrato, la importancia que tiene? Exacto, uno de los fármacos que utilizamos los urólogos para tratar las litiasis de ácido úrico, porque las litiasis de ácido úrico tienen una peculiaridad, que son las únicas que pueden disolverse con tratamiento médico. ¿Con cómo? Si hemos dicho que el pH ácido por debajo de 5,5 favorece su producción, subámoslo. Uno de los medicamentos o fármacos que podemos utilizar para subir el pH es el citrato y el citrato, un déficit de citrato en orina es perjudicial. En condiciones normales tiene que haber citrato en orina, por debajo de 300 no nos gusta porque inhibe la cristalización, inhibe que los cristales se agreguen y eso lo utilizamos tanto para tratar litiasis de ácido úrico, por su capacidad de elevar el pH, como para inhibir la cristalización de cualquier otro tipo de litiasis. Y una manera natural de añadir el citrato, es que también sirve, yo lo uso mucho como truco para la gente que le cuesta beber agua, porque a veces el beber dos litros diarios cuesta. El hecho de añadir zumo de limón, más o menos el equivalente a medio vaso de agua, o casi medio vaso, unos 150 mililitros de zumo de limón o de lima al agua, por ejemplo a un litro de agua, puede ser una manera de añadir citrato y también que el agua tenga un sabor un poquito diferente, más atractivo y resulte más fácil poder beber esa cantidad diaria, mantener esa hidratación correcta. Vale, nos quedan pocos minutitos. Yo tengo alguna pregunta todavía por contestar, como por ejemplo la de Carlos que dice, hago una dieta vegetariana con muchas legumbres. Esto es bueno si he tenido piedras del riñón, pues la verdad es que sí, porque estábamos diciendo que a nivel de proteínas el problema es la que es de origen animal y en este caso, aunque algunas pueden tener un contenido moderado de oxalato, también recordemos que tienen magnesio, que tienen potasio y demás, bueno, perdón, en caso de la dieta vegetariana en general, por lo tanto en conjunto va a reducir la opción de que se fabriquen estas piedras, por lo tanto no sería un problema. Y me quedaba, me parece, un par de preguntas. Sí, a mí también, de Clara y Yolanda y Javi. Y Clara, por ejemplo, dice que le habían detectado piedras en el riñón, desde entonces tiene escozor en la orina, pero le dicen que no tiene infecciones. Y sí es verdad que tenga infecciones y eso le produzca el dolor. Vamos a ver, sí que es verdad que cuando uno tiene un episodio agudo de litiasis, mientras se expusa la litiasis tiene ese escozor. Pero una vez que ha finalizado el episodio no tendría por qué estar. Entonces yo le pregunto a Clara, ¿por qué dicen que no tienes infecciones de orina? ¿Por qué te han hecho un test de la tira reactiva? ¿Por qué te han hecho un cultivo de orina y han visto que es negativo? Porque en el caso de que sea un cultivo de orina negativo, investiguemos otras causas vesicales que te pueden producir esta molestia y este escozor. Y Carmen nos dice que a su marido le operaron de piedras en el riñón y qué puede hacer para que no le vuelvan a salir. Entonces yo esta pregunta la relacionaría con la de Yolanda y Javi que nos dicen cómo prevenir el tener más expulsiones de piedras o más piedras, más episodios litiásicos con las medidas tuyas, Bárbara, que las recordemos para finalizar. Venga, perfecto. ¿En general? Pues por una parte, como pequeño resumen para cerrar y para recordar un poco las características, sería por una parte una buena hidratación, mínimo unos dos litros de agua principalmente al día. Después un consumo moderado de aporte de alimentos ricos en proteína animal. Después también es muy importante el consumo moderado de sal, controlar, intentar reducir al máximo el consumo de sal diario. Y después ya especificando, dependiendo de qué tipo de piedras estaríamos hablando, pues por ejemplo en caso de oxalato cálcico la recomendación sería mantener una buena ingesta de calcio, alimentos ricos en calcio, a poder ser combinados con esos alimentos ricos en oxalato en caso de que los queramos consumir. Por lo tanto, mantener dos, tres raciones diarias de lácteos al día, incluso cuatro en algunos casos. Y en caso, por ejemplo, de que sean de ácido úrico, pues vigilar esos alimentos más ricos en purinas, de acuerdo, que van a favorecer esa formación de piedras. Y todo esto acompañado de hábitos de vida saludables, como es evitar el sedentarismo, la obesidad, las deshidrataciones que hemos dicho antes, por ejercicio intenso, actividad deportiva intensa o estar en el estrés laboral. Y por supuesto, si hay una causa metabólica que ha sido descubierta en el estudio y este déficit metabólico se corruge con medicación, tener adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que los enfermos y los pacientes cumplan, no se salten el tratamiento farmacológico y acudan a las revisiones periódicas entre un mínimo de dos y cinco años. Pues nada, hasta aquí el directo sobre litiasis randal. Muchísimas gracias a todos por haber participado y por haber estado aquí con nosotros. Esperamos haber resuelto todas vuestras dudas y que podáis participar en nuevos directos. Hasta luego. Adiós.